bienvenidos todos a la nueva edición de palabra viva en vivo una vez más presentándole el tópico de esta transmisión el pastor Jesús Martínez y yo su hijo Gio bienvenidos todos el tópico para esta noche para nuestra audiencia es la responsabilidad doctrinal Gio pastor yo conozco algo acerca de ser responsable doctrinalmente por ejemplo Judas nos dice a nosotros que nosotros debemos de contender por la fe una vez y para siempre dada a los santos nosotros diríamos muy bien estás citando el texto bíblico pero cuando nosotros examinamos más particularmente más detalladamente más minuciosamente el caminar diario del creyente lo cierto del caso es que vemos que hay un puente que no se ha completado entre vamos a llamarle la vida mental o la aplicación mental sobre el respecto de la doctrina y también ponerlo en práctica vamos a citar uno de los pasajes creo que más famoso sobre el respecto en santiago capítulo número uno el no ser oidores olvidadizos pero aún así se cita mucho ese pasaje pero lo cierto del caso es que si examinamos nuestras vamos a llamarle nuestra existencia nuestro caminar muchas veces dejamos mucho que desear con respecto a poner en práctica lo que leemos en las sagradas escrituras y creo que esto se puede remediar fácilmente con lo que es la aplicación escritural y poniéndolo en práctica y hallándonos entonces ante dios responsables doctrinalmente saludos amigos bendiciones para todos el tema como me escuchan decir una y otra vez es importante porque lo digo una y otra vez porque todos los temas bíblicos son importantes jesucristo dijo por qué me llama señor voy a darle otra versión la interpretación mía bueno pero a mí no me interesa la versión suya y qué biblia tienes tú porque hoy hay muchas traducciones de la sagrada escritura de cualquier manera todos los que me conocen saben que hago esto intencionalmente para llevarte a pensar jesucristo dijo por qué me llama señor y haces lo que te parece y no lo que yo exijo ustedes lo conocen de la siguiente manera por qué me llama señor señor y no haces mi voluntad de modo que brotan una o dos preguntas dejamos de hacer la voluntad de dios porque somos rebeldes tercos o dejamos de hacer la voluntad de dios porque la ignoramos y luego ignoramos la voluntad de dios porque él la ha escondido o como dijo pedro escogemos voluntariamente ignorar de cualquier manera como suele decirse por ahí por los callejones el muerto queda a los pies de los que escogen desobedecer absolutamente vamos a colocarle fundamento a lo que queremos mencionar esta noche y después procedemos a la lectura bíblica para buscar el remedio el antídoto a lo que es francamente si uno lo considera también más cercanamente una hipocresía o no duplicidad que nosotros necesitamos en esencia deshacernos de la misma la cristiandad moderna y empleo esa frase con mucho cuidado no hay dos cristiandades no hay un cristianismo como algunos han dicho reducir la fe a un mismo ciertamente es un insulto a dios yo siempre he preferido pero esto es una cosa personal no usar la fe cristiana porque los ismos ya sabemos bastante acerca de aquello y lo nuestro no es un ismo pero completamente de acuerdo entonces aún en las palabras que se emplean algunas veces vemos que hay muchos creyentes que sin pensarlo sin indagar el por qué se usan ciertas palabras y las implicaciones de la misma empiezan a repetir cosas que lo que hacen es disminuir la importancia y el detalle de la fe cristiana es curioso porque nosotros para ciertas cosas nos mostramos celosos no no ese no es mi apellido pronuncia eso bien y luego con los asuntos de dioses cualquier cosa que tú le quieras llamar está bien a mí eso no me molesta porque yo no fui llamado a contención y a defender esto aquel otro es curioso el punto que presenta y quizás en un futuro podemos abrir ese tema porque la escritura dice se pues celoso y arrepiente absolutamente hay algunos que denominan lo que acabas de mencionar una actitud relajada y no lo que debe de ser indiferencia estamos hablando de dos cosas completamente diferentes el primero es una actitud relajada y otros dicen es una actitud descarada exacto pero también es tema para otra ocasión exacto entonces cuando digo cuando empleo la frase cristiandad moderna estoy tratando de hacer una distinción de lo que se ha presentado popularmente como que si fuera la cristiandad cuando en verdad no lo es bueno la biblia misma hace esta distinción entre aquellos que producen promulgan hablan una cristiandad la cual no es es algo una falsedad cristo mismo nos advirtió que vendrían muchos cristos o sea diciendo que ellos eran los ungidos de jehová que enseñarían cosas que él nunca enseñó los apóstoles también advirtieron sobre el respecto uno de los pasajes más interesantes diría yo del libro de los hechos es cuando pablo ya había pasado unos años con los de éfeso y al finalizar ya al apartarse de ellos porque él iba a continuar en sus viajes misioneros él le dijo tengan cuidado porque después de mi partida van a entrar individuos que son lobos rapaces esta advertencia nosotros lo vemos una y otra vez en las sagradas escrituras la cual creo que implica y explica también que nosotros debemos de tener una vez más el celo por la sana doctrina ahora lo que voy a decir próximamente algunos quizás tengan la tendencia de malinterpretarlo de la siguiente manera yo en esencia está diciendo está reduciendo la sana doctrina a algo que es netamente mental y yo digo que yo no soy el que estoy redefiniendo la sana doctrina como algo que es solo mental lo estoy diciendo que hay cristianos y muchas veces con nuestro caminar nosotros reducimos la sana doctrina a algo que solamente se llega al acuerdo con el respecto y la intelectualmente pero entonces nosotros convenientemente a la carne diría yo comenzamos a distanciar lo que es la revelación de dios con la práctica de la misma bueno el verdadero aprendizaje no se limita a memorizar algo sino a implementar lo que uno va aprendiendo de que me vale aprender que dos más dos son cuatro si en el momento de la transacción hago lo que me parece en primer lugar difícilmente voy a poder hacer lo que me parece si yo compro un artículo de cuatro dólares y le entrego al dueño del negocio tres dólares me va a decir me debes un dólar o si no me devuelves el artículo de modo que hay un auto engaño cuando decidimos yo puedo estudiar la biblia es más voy a inscribir me voy a matricular en un instituto bíblico voy a aprender la biblia y voy a acumular información pero luego yo decido que voy a implementar y que voy a descartar no está en nuestro poder esa decisión antes bien lo que está sobre nuestros hombros es la responsabilidad de caminar en la sana doctrina por supuesto nadie niega que primero tienes que aprender claro no puedo practicar no puedo implementar lo que no conozco pero creo que a tu punto si te quedas pensando con el aprendizaje moderno que significa llegar a conocer tener un poco de información y quizás a internalizarla en el sentido de aprenderte la de memoria basta no es el equivalente a la práctica no es el equivalente a la práctica entonces la cristiandad moderna una vez más ya explicamos por qué empleo esta frase la cristiandad moderna en muchas instancias de contextualiza enfatiza enfatiza algo lo idolatra y en verdad lo saca de su posición bíblica yo dame un ejemplo con mucho gusto el evangelio así le llaman el evangelio de la prosperidad una vez más como a un pablo dicen no es que hay otro pero se presenta como que si fuera el artículo genuino el evangelio de la prosperidad lo que hace es enfatizar unas de las bendiciones de dios porque tampoco queremos seguir pequeño paréntesis queremos seguir al otro extremo y tú has explicado esto en diversas ocasiones donde hay cristianos que dicen no 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 la bendición monetaria eso nosotros debemos descartar lo debemos de ver como una maldición eso es un pecado cuando lo cierto del caso es que hemos ya citado yo no sé cuántas instancias que la bendición de dios también puede llegar a una persona a través de aquello que es financiero monetario es que es multiforme exacto y negar aquello es publicar indirectamente desconocer la escritura no conocer el sagrado texto la bendición de dios abarca también lo monetario absolutamente pero que lo que hace el evangelio es regresando al ejemplo que lo que hace el evangelio de la prosperidad toma un aspecto de la bendición de dios lo sobre enfatiza lo llega a aislar por así decirlo lo idolatra específicamente aquellos que son avariciosos aunque ellos no se no se presentan de esta manera porque entonces saben que muchos llegarían a entender que lo que les está impulsando es la avaricia que dicho sea de paso yo sé estamos abriendo pequeños paréntesis dentro de otros paréntesis aquí pero termino el punto en breve es curioso porque yo he dicho esto una y otra vez si estos demagogos estos charlatanes fueran a decir explícitamente cuáles son sus intenciones muchos no les seguirían pero lo cierto del caso es que yo creo que observando leyendo el texto bíblico y observando lo que el texto bíblico nos dice acerca del humano hay individuos que saben que se le está suministrando falsa doctrina y ellos con todos dicen a mí me gusta eso porque la pela la carne a la ciudad de miami solía llegar periódicamente el apóstol de la prosperidad de apellido crudo que apellido pero bueno ese es otro tema para otra ocasión y las personas se reunían a los pies del apóstol de la prosperidad a bueno pues entonces esto significa que están aquellos otros apóstoles que escogen qué campo es el que ellos prefieren y por lo tanto son apóstoles de aquello por ejemplo apóstol de la sanidad sí apóstol del matrimonio y así usted pues sigue preparando el apóstol del parqueo bueno conocí otro ministerio y al decir conocí no significa esto que me senté a sus pies sino que me enteré de aquello que tenían la unción de la familia la unción de la familia estas son las cosas que la gente las escuchan y se ríen dicen estos dos seguro están inventando no son inventos y todo esto el pueblo lo abraza porque no sólo no implementa no practica lo que aprende sino que el primer paso no lo toma aprender así que ya le estamos dando crédito a todos los que están viendo esta presentación de la primera parte esto es que están aprendiendo se están familiarizando con el texto sagrado pero no termina el peso de responsabilidad de ahí sino que es necesario implementar desenvolvernos de acuerdo a lo que vamos aprendiendo sabes algunos dirán ya mirando algunos minutos de esta transmisión el pastor y yo ya han buscado tantas ramas de este tópico en particular bueno una vez más todas estas cosas tienen otras consideraciones que te entregan un entendimiento más vasto más completo de tópicos como el siguiente pero quería decir lo siguiente para darle un poco más de vislumbre a la persona que está mirando esta transmisión del por qué este mensaje el por qué en particular recuerdo que hace algunos días atrás en la verdad absoluta absolutamente estaba hablando acerca de la teología y dije algo con la cual algunas personas ellos dicen que no están de acuerdo yo había dicho lo siguiente que no es necesario llegar a ser un teólogo para ser buen cristiano hay algunos que dirán pero cómo es posible es necesario conocer buena teología para llegar a ser buen cristiano bueno yo pude comprobar en esa edición la siguiente el siguiente concepto que sucede entonces con aquellos que por ejemplo no tienen estudios universitarios como por ejemplo individuos como pedro juan y otros pero de estos individuos que ellos no fueron educados recibimos la doctrina que ahora otros profesores dicen ustedes necesitan asistir a la universidad para nosotros explicarle a ustedes que quisieron decir estos hombres no porque la intención de la revelación de dios y la manera en la cual dios revela su revelación es para que todo el mundo lo pueda entender claro eleva el entendimiento eso es evidente eso es parte de la renovación del entendimiento pero dios en su infinita misericordia no escribe no revela su revelación para que solamente un grupo selecto de la élite tenga este conocimiento y de repente otros estén a la merced de estos individuos para aprender estas cosas el apóstol pablo explicó esto perfectamente cuando él dijo me hago todas las cosas a todos los hombres había un individuo que dijo que esto quiere decir que para alcanzar a los pecadores te tienes que convertir en un pecador para alcanzar a los pecadores eso ciertamente es absolutamente absurdo pero regresando para alcanzar al borracho debo embriagarme exacto o al fornicario debes de ser un fornicario exacto entonces cuando pablo expresa esta idea él en esencia dijo quién es mi audiencia quién es el que me está escuchando él dijo bueno este individuo evidentemente no tiene estudios yo sé presentarle el evangelio a esta persona pero la persona erudito como por ejemplo se reunieron varios en la colina de martes a escuchar al apóstol pablo y yo sé lo que tenemos en el libro de los hechos es un resumen de lo que pablo estaba predicando ahí pero no obstante se consideraban individuos intelectuales al punto de que si algunos dijeron a este palabrero está loco otros escuchando la presentación de pablo personas de mucho dinero de alto alcance de alto intelectualismo dirían algunos dijeron la presentación de este individuo tiene mucho sentido yo quiero venir a los pies de jesucristo entonces eso por así decirlo da el nacimiento da la inspiración creo yo por parte de dios a nosotros para este tópico en particular porque porque ese puente que yo estaba mencionando anteriormente hay muchos cristianos que lo usan como un pretexto como una justificación y no es justificación para decir bueno si yo no puedo obtener esos estudios si yo no puedo obtener esos conocimientos entonces yo simplemente me quedo aquí en mi esquina ignorante al fin y lo poquito que sea cerca de la biblia lo voy a mantener así y no voy a poner nada en práctica esto no libra el cristiano de la responsabilidad de cerciorarse que es sana doctrina e implementarlo porque al fin y al cabo cuando nosotros acudimos a lo que cristo dice cristo nos está enseñando doctrinalmente los apóstoles nos enseñan doctrinalmente que es correcto pero dentro de sí vemos actividad cristo dice hagan esto no hagan lo otro hace esto otro en vez de hacer esto otro o sea que hay una prescripción por parte del texto bíblico a actuar doctrinalmente o sea responsables doctrinalmente yo no soy enemigo de los estudios teológicos antes bien me considero amigo de los estudios teológicos pero hay ciertas cosas que uno las ve las observa y no puede guardar silencio por ejemplo en esta nación las universidades más costosas o sea usted tiene que pagar mucho dinero para enviar a su hijo a su hija allí o tiene que conocer a ciertas personas para que sus hijos puedan integrarse formar parte de estas universidades prácticamente todas ellas comenzaron como escuelas de teología y hoy por hoy todavía tienen departamentos de teología pero la gente más impía más enemiga de la fe que tenemos actualmente dándole vueltas al planeta desacreditando la escritura sino todos muchos de ellos brotan de estas universidades y todos son teólogos porque como estuve explicando en el jardín de la oración hoy por hoy teología no es todo lo que el cristiano piensa en la universidad de oxford el segundo el tercer año de estudios teológicos no requiere que los estudiantes estudien la fe cristiana de modo que si soy amigo de la teología desde el punto de vista de la definición que yo personalmente tengo de la teología y esto lo dicho anteriormente teo dios el estudio de dios mente finita estudiando al infinito está difícil eso de modo que para mi teología es sentarme a los pies del espíritu santo y recibir la revelación que él ha dado que ha dejado en la escritura para que nosotros aprendamos aquello y lo implementemos de modo que si puedes ser cristiano muy buen cristiano cristiano capaz útil en las manos del señor sin tener un título que dice fulano de tal es teólogos indiscutiblemente claro está algunos van a decir bueno pero es que los que caminaron con jesús en su derecho por así decirlo por cuanto caminaron con jesús fueron teólogos bueno entonces yo tengo que escuchar a jesús por ejemplo cuando habla con felipe y le dice tanto tiempo caminando contigo y todavía no me conoce felipe ya eran teólogos apártate de mí satanás le dice jesucristo a pedro cuando pedro le dice no 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 esto de crucifixión y morir no que jamás te acontezca algo así ten misericordia de ti mismo ya eran teólogos y si viro esa tortilla si por caminar tres años con jesús ya estos pues eran teólogos en su propio derecho aquellos que caminaron con ellos dos o tres años también eran teólogos y por lo tanto si seguimos esa venida no queda espacio para ninguna escuela bíblica o de teología porque tendríamos que concluir que es sólo caminando con aquellos que si usted rebobina un día caminaron con jesús se puede conocer la escritura y se da cuenta usted que entramos en un ambiente casi de locura a tal gara que usted me está diciendo ahora desde allá y yo lo persigo de qué está hablando este hombre exactamente tenemos la palabra de dios que te informa y tú eres responsable por practicar aquello que te comparte que te enseña que te revela entonces ya hemos mirado diferentes aspectos facetas dirían algunos consideraciones de este tópico en particular y quiero señalar queremos señalar vamos a llamarle el mal que impulsa a esta distancia que existe entre muchos cristianos con respecto a yo conozco la sana doctrina pero no la implemento esto también opera como acaba de decir el pastor en los lugares de conocimiento más elevado yo conocido tú has conocido individuos que un conocimiento que uno dice este individuo evidentemente ha pasado muchas horas en los libros y estudios pero de repente cuando vemos a estas personas ellos no actúan actúan en forma cristiana y uno ve por así decirlo una distancia entre una cosa a la otra lo mismo sucede con aquellos que no tienen estudios evidentemente hay que remediar esto creo poder aseverar lo siguiente que intencionalmente esta división esta distancia que existe entre conocer pero no implementar viene del espíritu de la era los alemanes tenían una palabra y lo siguen usando en algunos círculos intelectuales que se conoce como zeitgeist en otras palabras el espíritu de la era cuando usted mira en esencia el espíritu de la era vemos que el espíritu de la era dice lo siguiente nosotros nos vamos a revelar contra dios porque no nos gusta su diseño ni sus mandamientos para nuestra existencia no vaya a errar cuando usted ve a la así llamada comunidad homosexual o a los transgéneros o a este grupo que ellos dicen que quieren destruir a la familia etcétera etcétera estos individuos lo que simplemente están diciendo a gritos pero sin usar esas palabras es no nos gusta el diseño de dios y nos vamos a revelar contra el respecto y vamos a tratar de normalizar todo aquello que no es de dios este mal se ha infiltrado dentro del cuerpo de jesucristo porque parte de ese espíritu en esencia dice lo siguiente yo no tengo responsabilidades pero todo el mundo tiene responsabilidades hacia mí muchos cristianos desafortunadamente han adoptado este pensamiento y han llegado a decir lo siguiente pero en forma diferente diciendo por ejemplo dios me tiene que bendecir yo si hago esto dios me tiene que entregar esto pero como tú estás mencionando este pasado domingo responsabilidades yo hacia dios no de ninguna clase dios simplemente tiene que cumplir conmigo y no yo con él cuando lo cierto del caso es que para mantener la comunión y la bendición que proviene como tú estabas mencionando de esa comunión uno también tiene que ser hallado responsable el tema que es abierto es vasto así que no me siento y digo a esto usted lo puede desarrollar en un par de horas no le voy a decir por qué realmente pienso que tiene ramificaciones a personas que se aprenden tres puntos del consejo de dios tres puntos y en esos tres lo que hacen es siempre compararse con su hermano en la fe y arremeter con toda fuerza contra aquellos que no están practicando esos tres puntos aunque aquellos pueden estar practicando 18 otros puntos que estos ni se han enterado que existen y por lo tanto no prestan atención además el que presta atención al discipulado una vez que comienza a implementar verdaderamente implementar lo que la escritura enseña se da cuenta del rigor de la fe cristiana y si verdaderamente está aprendiendo e implementando desiste de ese juicio de esa comparación tema que tú trajiste anteriormente en diferentes puntos hablando de la comparación porque se da cuenta que uno no tiene tiempo para estar en la tontera de la comparación y del juicio del hermano en la fe porque bastante peso de responsabilidad tengo con aprender lo que la escritura enseña poner los ojos de en jesús y asegurarme de seguir sus pisadas así que este es un tema vasto y si seguimos afirmando que es necesario aprender e implementar a la medida que vamos aprendiendo y si el aprendizaje es completo o sea informarnos y implementar lo que estamos aprendiendo entonces esto otro hablando de evitar el juicio y la comparación comienza a aparecer porque parte de la evidencia que damos de verdadero aprendizaje es que comienza a desaparecer el juicio la comparación sino lo que tienes es pura religión si la comparación y el juicio de los demás siempre está en ti en tu boca tú lo que tienes es pura religión y has escogido los puntos doctrinales que te gustan para mostrarte superior y sigues viviendo en la carne como siempre has vivido pero si hay un aprendizaje completo que incluye informarme educarme e implementar lo que voy recibiendo manera de información o revelación nota que es verdadero es genuino porque comienza a desaparecer de ti el juicio la crítica la comparación porque te das cuenta que el rigor del discipulado no es cosa fácil a tal grado que jesucristo dijo te negarás a ti mismo diariamente y lejos de criticar a tu hermano buscarías ayudarle con la crucifixión diaria de su viejo hombre para tú también recibir su ayuda con la crucifixión diaria de tu viejo hombre así que allí tienen un poquito de evidencia que muestra que corrobora que verdaderamente uno ha entrado en esta obligación esta responsabilidad que tenemos de informarnos recibir la información la revelación y caminar de acuerdo a ella y si usted le parece que mi explicación no tiene base en la escritura pues entonces le acerco al texto bíblico y le pido de favor que busque en su concordancia las palabras permanecer permaneceis y se darán cuenta que si usted no permanece en la escritura usted no está permaneciendo en la voluntad de dios y posiblemente no esté permaneciendo en cristo ya entiendo pastor yo ya entiendo entonces yo lo cierto del caso es que no quiero estar en una situación donde si tengo el conocimiento pero no lo implementó cuál es el remedio creo que tiene que haber un cambio de entendimiento por así decirlo un cambio de parecer en la mente para nosotros entonces comenzar a implementar esto y ser hallados responsables doctrinalmente porque una vez más hay un hay un algunos le llaman como algo que está desconectado por así decirlo hay cristianos y lo estabas mencionando anteriormente que dicen el conocer es el equivalente a hacer y lo cierto del caso es que eso no es cierto si nosotros queremos ser hallados responsables ante dios con respecto a implementar la doctrina entonces nosotros necesitamos actuar sobre los mandamientos que dios nos entrega a nosotros y esto lo encontramos una y otra vez está esta idea conceptualizada dentro del texto del nuevo testamento entonces si queremos ser hallados responsables lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad que nosotros tenemos de que aún de la manera en nuestros cuerpos vamos a decir bueno no hay manera que yo pueda ofrecer mi cuerpo en culto a dios y esto no es cierto romanos capítulo número 12 versículos 1 y 2 dice que ofreciendo nuestros cuerpos al señor este es nuestro culto racional sacrificio vivo exacto sacrificio vivo porque tú tienes que ceñir los apetitos de tu cuerpo tú no te puedes dar el lujo de dormir 12 horas al día tienes que dormir lo que es saludable prudente y decirle al cuerpo aunque quieras más horas no te las voy a dar porque esto no es provechoso tú tienes que ceñir los apetitos de tu cuerpo exacto por dar un ejemplo cuando usted habla entonces acerca de conocer cuál es la voluntad de dios usted se acerca al texto bíblico y cuando cristo le dice ir por las aldeas ir por diferentes diferentes partes y predicar el evangelio usted está cumpliendo entonces y estás demostrándose que usted es responsable con respecto a la doctrina porque no solamente la está viviendo sino le está enseñando a otros cristo le dijo a los discípulos todo lo que yo he enseñado ustedes vayan a los techos grítenlo déjenlo saber a otros individuos ellos estaban demostrando responsables con lo que dios le había encargado a ellos nosotros tenemos que hacer lo mismo considera estos textos para concluir santiago capítulo número 1 versículo número 21 en adelante por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia no te sea que ahí santiago le está dando una prescripción en esencia quítese de en sí mismo todo lo que es del mundo todo lo que es carnalidad no lo practique más eso es ser responsable doctrinalmente no te sea la actividad recibir con mansedumbre estamos hablando de un verbo recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas esa frase también se pueden pasar horas en ese texto pero se te escuchan hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos nosotros nos queremos auto engañarnos pensando ya como tengo este conocimiento es lo mismo a implementarlo no lo es porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente a la perfecta ley la ley de la libertad y persevera estabas usando esa palabra anteriormente y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que haces empatando esto a lo que tú estabas mencionando el domingo que he dicho sea de paso si no pudieron ver parte de la audiencia si no ha visto esa transmisión por favor véala porque está íntimamente eslabonada con lo que estamos mencionando en esta edición algunos otros textos primera de corintios 4 1 a 2 así pues tengamos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de dios en otras palabras dios nos ha conferido a nosotros una responsabilidad de nosotros tenemos que ser hallados responsables a no digo pero yo no soy pastor yo no soy maestro no 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 esto es aplicable a todos cristo hizo esto claramente visible cuando él habla acerca de la parábola de los talentos a uno lo había dado 5 a otro 2 a otro 1 no importa si usted es parte del ministerio quíntuple o no dios le ha dado algo a usted con la cual usted tiene que ser hallado responsable y tiene que demostrarse responsable con lo que dios le ha entregado a la persona curso natural de la vida los padres le comunican a sus hijos las cosas que han aprendido para que estos puedan desenvolverse con mayor facilidad y éxito en la vida que nos hace pensar perdón que es diferente en lo espiritual esa es una excusa que no merece cinco minutos de nuestro tiempo lo mejor es descartarla y decir que el viento se la lleve exacto versículo 2 y un texto más para concluir ahora bien se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel pablo no está no estaba solamente hablando de sí mismo de si las del resto de los apóstoles estaba hablando aquí acerca de todos nosotros el sentir que debe de existir en cada uno de nosotros es decir dios me ha encargado con esta responsabilidad déjeme ser hallado responsable con esta responsabilidad y por último un texto que nos debe dejar ver esto también desde otro ángulo efe 5 1 ser pues imitadores de dios como hijos amados estabas usando la ilustración de padre para con sus hijos hijos para con sus padres si el padre ya nos ha dado instrucciones y nos ha dicho imita mi conducta y lo vemos en la plenitud de cristo que es la imagen del dios invisible porque entonces no hemos de imitar esa conducta cuando cristo mismo dijo que él ejecutó la voluntad del padre perfectamente cualquier conocimiento cualquier medida de conocimiento que dios te regale de su palabra es un regalo inmenso y un don y tiene una medida de responsabilidad importantísima si no cumples con aquello eres irresponsable o como cristo dijo de aquel que recibió un talento y lo escondió eres negligente claro el individuo presentó su excusa su pretexto yo tomé el don que me diste y lo enterré porque me enteré llegué a tener algún conocimiento que eres un individuo difícil que cosechas donde no siembras y así sucesivamente lo cierto del caso es que el individuo era negligente porque jesucristo se lo dijo tú eres negligente y ahora por tus palabras te voy a juzgar porque el pez muere por la boca de modo que cualquier don en esto de don pues hay mucho espacio para colocar muchas cosas y yo lo estoy usando para hablar de el conocimiento que dios te regala cualquier medida de conocimiento que dios te regala te das cuenta por estas enseñanzas y sobre todo esta última que estoy enfatizando que dios te hace responsable por practicar aquello si no lo haces no importa la excusa que tú le presentes a jesús él te va a clasificar justamente como negligente por lo tanto no puedes ser negligente no puedes ser no te puedes dar el lujo de ser irresponsable sino responsable y a la medida que cumples con esa responsabilidad del señor te dice entra en el gozo de tu señor porque hay gozo en la implementación de la voluntad de dios y luego multiplicación del conocimiento que te multiplica el gozo y las bendiciones que arriban y así sucesivamente porque así lo ha diseñado dios la el cumplir con un eslabón de su voluntad te añade un segundo eslabón un tercero hasta que se suma en tu vida mucho conocimiento implementado de la voluntad de dios y muchas bendiciones derramadas porque vamos al caso dios no bendice la carne dios no bendice el pecado dios bendice la obediencia y tú si no implementas lo que dios te enseña manera de doctrina instrucción no puedes estar en obediencia no puedes estar disfrutando en realidad la bendición de dios pero yo he alcanzado mucho yo he logrado mucho y hay otros que son ateos y han alcanzado y logrado más que tú de modo que no le llames bendición necesariamente a lo que tienes hasta que no tengas primero como norma esto que acabo de explicar la implementación del conocimiento de la revelación que dios te da eso es lo que te hace saber que lo que tienes no es el resultado de alguna trayectoria humana sino la mano de dios abierta sobre tu vida eso es lo que tenemos para nuestra audiencia durante esta edición de palabra viva en vivo primeramente le queremos dar gracias a nuestra audiencia por la atención prestada por favor considero donar en estos momentos si usted ha sido edificado sigue siendo informado y espiritualmente nutrido a través del contenido de palabra viva punto org le pedimos a nuestra audiencia que considera en estos momentos donar al pieza la presentación va a encontrar un enlace simplemente pulse sobre el mismo siga las instrucciones y de esta manera a través de sus contribuciones asegurarán de que la continuación de este ministerio y el contenido que nosotros publicamos continúe para edificar a nuestra audiencia todavía quedan dos días más de programación de palabra viva radio por favor continúen sintonizando déjenle saber a otros también acerca de palabra viva radio palabra viva punto org y también le recuerdo a la audiencia que este domingo nos reuniremos una vez más en las instalaciones de palabra viva si va a asistir en persona estamos localizados en el 3175 southwest 25 calle en miami florida la reunión comienza a las 10 de la mañana si usted va a asistir virtualmente a través de palabra viva punto org entonces la transmisión comenzará a las 10 y media de la mañana eso es todo por ahora gracias por sintonizar por jesús martínez está sido digo nos despedimos de ustedes diciéndoles que la verdad de dios continúe reinando en vuestros corazones y y y y y y y Gracias por ver el video.